Partido clave para seguir peleando los puestos de ahí arriba y ni que hablar que que dependemos de nosotros mismos sabemos que estamos en un momento que es complicado que nos hubiese gustado estar de otra manera pero hoy por hoy tenemos que ser realistas y dependemos de nosotros. Creo que cada uno hace su trabajo dentro de la cancha tanto los jueces como los entrenadores y como los jugadores y creo que uno tiene que ser bastante consciente de lo que tiene el juego que es un jugador que pueda aportar al equipo y no voy a ser como si hice tonto de ir y exigir y hacerme sacar una amarilla porque sé que me puedo perder el próximo partido ya me perdí uno por también por cosas que no las tengo que hacer que son protestar y eso y creo que ya es hora de que yo mismo sea autocrítico me dé cuenta de las cosas que tengo que cambiar. Todos los partidos eliminatorios son distintos el que fuimos a jugar en Paraguay no tiene nada que ver al de ahora era la segunda fecha eliminatoria recién empezado y estaban todos con la espina de... creo que Uruguay tiene que demostrar que fue campeón de América que Paraguay tenía una revancha y no es así son eliminatorias totalmente diferentes y la ambición de querer ir al mundial está ahora en juego para nosotros como la que tiene que estar precavidos de que Uruguay tiene jugadores interesantes que tiene jugadores de mucho potencial que te pueden hacer daño y tiene que tener cuidado también de que somos fuertes en muchos aspectos y nosotros también tenemos que ser conscientes de que Paraguay tiene tiene cosas muy positivas y de la cual todos saben que tiene un entrenador con gran experiencia que sabe dónde le puede hacer daño a Uruguay